El alcalde de Ascope, Samuel Leiva, exime de responsabilidad a la municipalidad provincial, luego de que una agrupación política usara el estrado de la comuna para fines proselitistas el pasado 26 de julio. Valga la pregunta, nosotros tenemos nuestro proseno, la municipal tiene su proseno. Entonces el día 26 fue el desfile en Ascope, debió no desfile a largo. Entonces el proveedor del proseno, quien vistió los territorios, le quedó en la plataforma. Y los trabajadores fueron prácticamente su fiel o largo. Entonces yo he visto en redes sociales que están circulando en la cual nuestra misma oposición de la base la han utilizado nuevamente para un proselitismo político, de una agrupación política. Y en ese momento yo llamé al gerente, el responsable de desarrollo económico local de nuestra municipalidad. Él manifiesta que da permiso como municipalidad para que utilicen la plaza de armas, pero no el prosenio. ¿Tampoco lo he hecho? ¿Quién habría hecho uso de esto? Las redes sociales están manifiestas, que es buena fuerza popular utilizada. El burgomaestre provincial tampoco asume responsabilidad en haber dejado el estrado por más tiempo del debido. Citó que notificará al jurado nacional electoral el caso en mención. No descarta entablar un proceso administrativo a algún funcionario municipal que se haya tomado atribuciones que no le corresponden. Durante esto hemos hecho un comunicado oficial de nuestra municipalidad y también vamos a informar al jurado nacional de elecciones que tiene su cedro en San Pedro de Ioc de que la municipalidad no ha incurrido en ningún acto de favorecimiento a ningún partido sino que ha sido utilizado prácticamente a través de la arma, por supuesto. Y también he hablado con el señor subprefecto de la provincia tampoco lo ha autorizado para que esta agrupación política haga una presentación en la plaza de armas. Entonces yo he hecho una investigación, una propuesta, lo he hecho memorando al gerente para hacer la investigación del caso y seguir un proceso administrativo a la persona o que hay algún funcionario que haya autorizado esto. ¿Ha conversado tal vez con este equipo político que utilizó sin autorización este procedimiento para hacer actividades y proselitismo político? No, no he conversado con la agrupación. Al interno de nuestra municipalidad se inicia un proceso de investigación administrativa. ¿Pone el error dejarlo tanto tiempo al estrado para ustedes para que lo usen otras personas también? ¿Reconoce eso? Yo creo que nosotros, como municipalidad, estamos, como acá le estoy, librando una responsabilidad ante la comunidad y ante el jurado. Es lo que estoy haciendo yo. Menciona además que la agrupación política de Fuerza Popular tampoco tuvo la autorización y garantías del caso para su actividad en la plaza de armas de Ascope. Gracias.